¡México! ¡México! Lo mejor de la Libra para la selección mexicana en Sudáfrica 2010 México, México, vamos a ganar Este campeonato todos vamos a gozar México, México, vamos a ganar Y con la explosiva vamos todos a bailar Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la bimbomba Aladío, 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 aladío México, México, ra, ra, ra Chiquitibum a la bimbomba Chiquitibum a la bimbomba Jalabío, jalabao, jalabindo, va México, México, ra, ra, ra México, México, vamos a ganar Este campeonato todos vamos a gozar México, México, vamos a ganar Y con la explosiva vamos todos a bailar Chiquitibum, halabimbomba Chiquitibum, halabimbomba Hala viva, jalabao, jalabimbomba México, México, ra, ra, ra Chiquitibum, halabimbomba A la viva, jalabao, jalabimbomba México, México, ra, ra, ra Chiquitibum, alabimbomba Chiquitibum, alabimbomba Mekitón, Mekitón Chiquitibum, alabimbomba Chiquiti boom, a la bingo A la vio, a la bajo, a la bingo ¡México, México! ¡Ra, ra, ra! ¡Gol, gol, gol, gol! Haciendo todo